Música Reparto de gerberas, velas para recordar a las que no están, mensajes de apoyo a las que quedan Entre los nombres que integran la lista de asesinadas, ninguna de La Rioja, pero nuestra comunidad no es en absoluto ajena esta lacra En lo que va de año, dos mujeres han terminado en el hospital a consecuencia de una paliza A finales de junio, los juzgados acumulaban ya 408 denuncias ¿Qué tal señores? Hoy es 25 de noviembre, hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Pero a lo largo de la jornada se repiten en toda la comunidad actos que nos recuerdan que estamos ante una lucha de todos Cuando salimos por la noche pues a veces nos sentimos inseguras Y si gracias a esta clase puedo ir un poquito más tranquila a casa, pues la verdad que lo agradezco Defensa personal como herramienta eficaz frente al maltratador Coincidiendo con este 25N son también cada vez más los talleres como este que se imparten Para que las mujeres se sientan más seguras Hoy les contaremos cómo lo consiguen Más asuntos de este lunes Tráfico nos alerta de dos nuevos puntos negros en la Nacional 232 en Rincón de Soto y Fonzaleche Otro problema añadido es la velocidad en esta vía En la Nacional 232 uno de los problemas que nos está ocurriendo ahora Es que los vehículos, al ver que no tienen camiones por delante, incrementan la velocidad En lo que llevamos de año se han registrado 13 fallecidos en carreteras interurbanas El factor humano está presente en la mayoría de ellos Hay que seguir trabajando, adoptar medidas, de ahí reuniones como la de hoy sobre carreteras y seguridad vial Tomen nota, las grandes superficies podrán abrir durante 10 festivos a lo largo del próximo año Es el mínimo exigido por ley y afecta a los establecimientos comerciales en la Rioja de más de 300 metros Las fechas irán desde el domingo 5 de enero hasta el 27 de septiembre En deportes y ya mirando a la liga, la pasada jornada ha dejado dos victorias Y una derrota de los conjuntos riojanos de segunda vez Se lo contaremos El aro cayó en el mazo El calahorra superó en la planilla la cultural y la unión deportiva logroñes Ganó por 1 a 4 alumnionistas Y aprovechó los pinchazos de sus principales rivales para encaramarse a lo más alto de la clasificación Más que la posición, que claro que es importante Pero yo creo que el porcentaje de puntos por partido creo que es alto Y ese es nuestro objetivo a día de hoy Luego, más adelante, si somos capaces de mantener este ritmo Y estamos en los puestos de arriba, pues ya hablaremos de puestos clasificatorios Como nos pasó el año pasado El sindicato CSIF encendía esta mañana a primera hora 51 velas Una por cada mujer fallecida este año A manos de su pareja hasta ese momento La realidad de las cifras que arroja la violencia machista es tan atroz Que solo minutos después se quedaba corta esa cifra Había caducado ya Hoy mismo otra mujer ha sido asesinada por su pareja 52 son por tanto las víctimas a causa de esta lacra en nuestro país Cuya lucha celebra hoy 25N su día internacional Aquí en La Rioja los actos se han ido sucediendo a lo largo de toda la jornada Sobre todo con mensajes de apoyo a las miles de mujeres que la sufren ahora mismo Es el modo en el que UGT recuerda desde hace 7 años A todas las mujeres que han sido asesinadas a manos de su pareja cada 25N Un bosque vivo, como lo llaman, que representa Que queda mucho por hacer frente a la violencia machista La Rioja se ha llenado hoy de actos reivindicativos de reparto de gerberas Iniciativas muy diversas de apoyo a las víctimas Concentraciones de rechazo a una lacra Cuya lucha conmemora hoy su día internacional Son las cifras de este 25N En La Rioja cada día se registran dos denuncias por violencia de género 121 hombres han sido condenados durante los seis primeros meses de este año Por ejercer algún tipo de violencia contra su pareja o expareja Dos mujeres han terminado en el hospital víctimas de una paliza Y más de 400 denuncias han sido tramitadas en los juzgados Negar la existencia de la violencia machista Nos sentencia a una vida vacía de derechos y llena de peligros Queda mucho por hacer Hoy instituciones y colectivos así lo reivindican Y por encima de todo Poniendo voz a las que ya no están Y recordando a las que quedan, que no están solas Para defenderse ante un agresor resulta vital Que las mujeres aprendan a gestionar ese tipo de situaciones No es fácil y por eso cada vez con mayor frecuencia Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Organizan cursos específicos Este fin de semana, sin ir más lejos Policía Nacional ha instruido a un buen grupo de ellas En nociones básicas que sin embargo Pueden llegar a salvarles la vida Aprenden cómo mejorar su seguridad personal Y su capacidad de reacción ante una agresión Claro, cuando salimos por la noche Pues a veces nos sentimos inseguras Y si gracias a esta clase puedo ir un poquito más tranquila a casa Pues la verdad que lo agradezco Lo confiesan, ninguna es ajena Lo que es sentir miedo Todas lo han percibido alguna vez Atajar esa inseguridad Que de forma intrínseca padecen muchas mujeres Es el objetivo con el que se organizan Talleres como este Impartido en esta ocasión Por agentes de Policía Nacional Tú vas con tu foto hacia él Cada curso incluye nociones teóricas Pero sobre todo mucha práctica Los participantes aprenden Cómo evitar el enfrentamiento con un agresor Y ser capaz de huir de él Todas coinciden Son técnicas sencillas Pero que resultan muy útiles Cómo liberarse técnicamente de agarres Tanto agarres de brazos Como agarres de... Lo que llamamos agarres de oso Como agarres, estangulaciones al cuello La realidad en la sociedad es la que es Y entendemos que el que sea una mujer Sea capaz de defenderse En determinadas circunstancias Donde puede ser o se intenta que sea maltratada Pues es una buena opción La realización de este curso Una buena herramienta para dotar a mujeres como ellas De una vía de escape Que ojalá nunca tengan que llegar a emplear Dejamos ya esta cuestión para hablarles De tráfico ha detectado este año Dos nuevos puntos negros en la Nacional 232 A su paso por La Rioja Se encuentran en Rincón de Soto y Fonzaleche Estudia ahora una solución para ellos Podría ser un radar La forma más eficaz de hecho De reducir esa velocidad Y es que tras la prohibición de los camiones Ha aumentado Y eso es un problema La Nacional 232 Suma dos puntos negros más este año En Rincón de Soto y en Fonzaleche Tráfico nos alerta de ello Y también del exceso de velocidad en esta vía De la confianza de muchos conductores Tras la prohibición de los camiones En la Nacional 232 Uno de los problemas que nos está ocurriendo ahora Es que los vehículos Al ver que no tienen camiones por delante Incrementan la velocidad En lo que llevamos de año En la 232 se han registrado 27 accidentes con víctimas De los que 6 han sido mortales Con 7 fallecidos Estamos seguros de que si hubiera habido camiones Circulando quizá O sin quizá Viendo la intensidad de la carretera El número de accidentes con víctimas Mortales, no mortales Heridos graves, leves Hubiera sido mayor El delegado de gobierno Cuando afirma que no van a volver Es para tranquilizar a los ciudadanos Hay quien ha dicho que el delegado de gobierno Parece como que no respeta la sentencia En absoluto Y si nos fijamos en el conjunto de carreteras interurbanas 13 personas han perdido la vida en 2019 Nos preocupa la sinestralidad de este año Porque sobre todo ha sido por factor humano Distracción y osomnolencia Además de esa distracción Muchas veces con excesos de velocidad En algún caso Sin llevar colocado correctamente el cinturón de seguridad De ahí la necesidad de reuniones como la de hoy De que hay que seguir trabajando Concienciando a los conductores De que el vehículo no es una máquina cualquiera Sino que puede matar Domingo 5 de enero 15 de agosto O 27 de diciembre Son algunos de los festivos Que podrán abrir en La Rioja El año que viene Los establecimientos comerciales De más de 300 metros En total serán 10 Las fechas marcadas en rojo En el calendario El mínimo exigido por ley En las que tendrán sus puertas abiertas Estas grandes superficies Así se ha acordado hoy Apoyar el emprendimiento Debe ser tarea fundamental En las universidades Hoy en día Una premisa que tiene muy clara En Campus Iberus La alianza de cooperación Impulsada por el campus de La Rioja El de la pública de Navarra Lleida y Zaragoza Promueven a través de iniciativas Como sus premios Emprende este tipo de acciones La URA acogió el viernes De hecho La gran final de este año La Universidad de La Rioja Ha sido este año La anfitriona De la gran final De los premios Emprende Organizados por Campus Iberus Gracias al apoyo De la empresa CLH Les doy la bienvenida Su objetivo Poner en valor Nuevos proyectos Que incidan En la mejora De la vida de las personas Lo logran Impulsando precisamente Desde el seno De la universidad El emprendimiento Va a ser el motor Que nos va A dirigir Va a ser el vector Que nos va A llevar Hacia un aumento Del progreso Y del bienestar Y por eso Todo lo que hagamos En esa dirección Pues nos parece Muy bien Cuando nosotros estudiábamos Las cosas eran Un poco distintas A como son ahora Ahora ya En los estudios universitarios Ya la vía del emprendimiento Ya es una vía Factible Que está allí Pues no solo Iniciativas de premios Incubadoras Yo creo que se va Avanzando bastante Las propuestas De Geo Impulsa Natur Y de la empresa Avionchip Resultaban este año Ganadoras En cada una De las categorías De un concurso Al que se presentaron Esta vez Una veintena De proyectos It's oh so quiet It's oh so still Nuevo Renault Clio Diseñado para vivir Ven a la red Renault Y pruébalo ¡Suscríbete al canal! Ya lo han visto La Unión Deportiva Logroñeses Con 30 puntos En su casillero El líder Del grupo 2 Los riojanos Encaraman Al primer puesto En la jornada 14 Después de ganar A los unionistas Y de aprovechar Las derrotas De Bilbao Athletic Y Cultura Leonesa Más que la posición Que claro Que es importante Pero yo creo Que el porcentaje De puntos Por partido Creo que es alto Y ese es nuestro objetivo A día de hoy Luego Más adelante Si somos capaces De mantener Este ritmo Y estamos en los puestos De arriba Pues ya hablaremos De puestos clasificatorios Como nos pasó El año pasado Pero ahora mismo Es el día a día El partido a partido Y puntuar 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 Fue precisamente Lo que hizo El equipo riojano Este fin de semana En Salamanca Ante el unionistas 1 a 4 Para los de Sergio Rodríguez En un partido En el que Volvió a brillar Su enorme acierto De cara a puerta En el minuto 35 Llegó en Salamanca Esta acción Penalti claro De Jordan Sobre Jaime Sierra Y Andy Anotaba el primero Desde los 11 metros Un gol Que abrió la lata Para los riojanos Y que animó A los locales De hecho Portilla pudo haber empatado Pero su disparo Se topó con la madera No así El segundo De la Unión Deportiva Logroñés Minuto 43 E Iñaki Botaba un saque de esquina Y Andy Remataba de cabeza Y superaba a Brais Con el partido encarrilado Llegó el tercero ya En la segunda parte Rubén Martínez Quiso batir Al portero local Y en el rechace Roni Dio tranquilidad Más aún Cuando llegó el cuarto Dos minutos después Buen balón de Osama Y Ander Vitoria Que con un disparo frontal Finiquitaba el duelo Para los de Logroño Con el encuentro Sentenciado Aún quedaba tiempo Y el Unionistas Hizo su gol Minuto 76 Y Guille Sorprendía a Miño Con un disparo potente Y pudo haber marcado Algún tanto más La Unión Deportiva Logroñés La más clara Fue para Rubén Martínez Pero Brais Le adivinó su intención Esta mañana Se ha hecho oficial La Unión Deportiva Logroñés Jugará su partido De Copa de Rey El miércoles Día 11 de diciembre Finalmente La Federación Española De Fútbol Ha dicho sí A la petición De la Territorial De adelantar El duelo copero Del equipo blanquerrojo Ante el marino Del huanco De este modo Los de Sergio Rodríguez Jugarán en las gaunas Insistimos Miércoles 11 La Sociedad Deportiva Logroñés Lo hará el martes 17 Y el comillas El miércoles 18 Vamos con el Calahorra Puso fin ayer en casa Seis jornadas Sin ganar Los rojillos Doblegaron Por la mínima Y con un gol De Chaco A una cultural Leonesa Que tuvo en la planilla Muchas ocasiones La defensa Y el portero Gorka Alegría Fueron los protagonistas La cultural Fue mejor En cuanto a juego Y lo demostró Desde el primer balón Que tocó En la planilla Calidad De los leoneses Que tuvieron En Gudiño Y Caguaya Varias ocasiones Para haberse adelantado La más clara Llegó en el 20 Penalti Muy riguroso De Yacín Sobre Fernández Que el árbitro Sí que vio Menudo Lo lanzó Pero Gorka Alegría Le detuvo El lanzamiento Enorme El portero Del Calahorra Que fue del once Inicial Ante la ausencia De Nacho Zabal Y jugó Un partidazo En la segunda parte La cultural Se quedó Con uno menos Ya que Gudiño Impidió la salida De Gorka Y vio La segunda amarilla Con uno más Sobre el césped El Calahorra Tuvo su oportunidad Y la aprovechó Carralero Colgó un centro Desde la derecha Y Chaco Solo en el área Remató Al fondo De la red Por delante En el marcador Y estando Con uno más Los de casa Aguantaron Hasta el final Aunque la cultural Buscó el empate Benito Y Dioni Pudieron haberlo conseguido Pero no acertaron Miguel Sola Estaba contento Tras el partido Por el esfuerzo Y trabajo De sus jugadores Eso sí El técnico El Calahorra No tuvo reparos A la hora De reconocer Que la cultural Había sido superior Ver a un equipo Que te domina Que son mejores Y no Bajar en la intensidad En el trabajo Durante todo el partido Pues al final Eso tiene recompensa Hemos hablado muchos días Que seguramente Merecíamos más Y nos quedamos Con un punto Y hoy quizás Que merecíamos Por juego No por esfuerzo Y por trabajo Algo menos Pues hemos hecho tres El aro Vamos con el encajo En casa Una dolorosa derrota Frente al Salamanca Un 1-2 Bastante cruel Porque se adelantaron En el marcador Y los charros Remontaron Y marcaron El segundo gol En el minuto 90 Durante la primera parte El encuentro Fue igualado Aunque la mayoría De las ocasiones Las generó el aro Miquel Bueno Y Joseba Buscaron el gol Ante un Salamanca Bien plantado En defensa Así que fue En la segunda mitad Cuando llegaron Los goles El primero El de Monter De minuto 46 Y el jugador Del aro Que aprovechaba Un balón suelto Para cruzar Ante la salida Del portero Salmantino Un 1-0 Que obligó Al técnico visitante A hacer unos cambios Que resultarían decisivos Había marcado El aro En el 46 En el 72 Llegó el empate Y lo hizo El riojano Eduardo Uvis A pesar del mazazo Los jarreros Continuaron trabajando Y a punto Estuvieron de hacer El segundo Pero el disparo De Urrecho Acabó en la cruceta No tuvieron fortuna Los de Aitor Calle En esa acción Y además El fútbol Les mostró En el 90 Su cara más cruel Un error Lo aprovechó Hugo Díaz Para marcar El 1-2 Dar la victoria Al Salamanca Y privar A los riojanos De sumar Al menos Un punto Que bien Se merecían Segunda derrota Consecutiva Para unos jarreros Que según dijo Su entrenador Aitor Calle Deben aprender De resultados Como el que encajaron Ayer en casa Pero si ya una derrota En sí duele mucho Pues de esta manera Todavía mucho más cruel Y duele todavía mucho más Pero bueno Como te digo Espero que Por fin aprendamos Que por fin Crezcamos como equipo Que por fin Demos un paso adelante Y nos recuperemos Lo antes posible De esta derrota Y que nos sirva Para aprender Echamos un vistazo Elaboración Y venta Del mejor aceite De oliva virgen extra Abierto para todos Los agricultores riojanos Vamos a hablarles ahora De la publicación literaria Más longeva De nuestra comunidad En la revista Fábula Editada por la Universidad De La Rioja Tras 23 años de vida Alcanza ya Su número 45 El próximo miércoles Será presentada Por el escritor Benjamín Prado En el espacio Santos Ochoa De Logroño Recién salida del horno La revista Fábula Alcanza su número 45 Es la publicación literaria Más longeva De La Rioja Con 23 años de vida En ella confluyen Voces muy diversas Y en esta época En la que prima Lo digital Es un ejemplo De querencia Por lo bello Un objeto De coleccionista Nos tiene que llenar De orgullo Que desde La Rioja Pues estemos haciendo algo Que interese Y que cale Tanto en Personas Que influyen Mucho En el mundo literario Porque hay una Purga importante De los textos Que se van a publicar Y que no lo muestre Antes en ningún sitio Sino que nos lo dé inédito Para que nosotros Lo podamos ofrecer así Es también De agradecer El escritor Benjamín Prado Apadrinará su presentación Este miércoles A las 7 y media En el espacio Santos Ochoa Editada por la Universidad De La Rioja Fábula presenta Por ejemplo Poemas originales De Pepe Villuela O un delicado Fotoensayo De Teresa Rodríguez Nos permite Crear una Portada Yo creo que Absolutamente Maravillosa Delicada Y que Tiene por título Marcapáginas Sin duda Este es un escaparate De calidad Un proyecto Que va creciendo Y que pronto Cumplirá Un cuarto de siglo Nos vamos a ir antes Las del cuco fino Sirvieron para reivindicarla Durante toda la jornada Hubo un mercado Degustaciones Danzas Y por supuesto Se pudo probar El cuco fino 600 raciones Que se agotaron Así nos despedimos A las ocho y media Más Buenas tardes Sincronización